¡No te estoy grabando! ¡No te estoy grabando! ¡No te estoy grabando! ¡No te estoy grabando que a ti! ¡Hola bebecitos! ¿Cómo están? Oigan, estoy muy feliz, muy emocionada y muy bendecida por estar en un video más con ustedes. Espero que también ustedes estén increíblemente bien. Y yo sé que muchos se estarán preguntando, ¿Scarcucci qué haces en tu carro? ¿Qué vas a hacer el día de hoy en tu carro? Y como ya vieron en el título, vamos a pedir la comida que los den frente de nosotros. Vamos a ir a algún restaurante y entraremos a su drive-thru. Entonces vamos a esperar que el carro adelante pida algo y nosotros lo que vamos a hacer es pedir exactamente lo mismo que los del carro de adelante. Y antes de comenzar con este video, quiero decirles que voy a estar mandándole notita de voz a todas las personas que vayan a seguirme ahora mismo en Instagram. Y que me manden un mensajito que diga, ¿Scarcucci vengo de tu último video? Y yo les voy a mandar una notita de voz, así que vayan a seguirme ahora mismo. Y bueno, sin más que decir, vamos a drive-thru. La verdad es que en Campeche no hay tantos lugares con drive-thru. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a desayunar a Italian Coffee porque es un lugar que tiene drive-thru. Y de ahí igual podemos ir como a McDonald's a la hora de la comida o a Burger King. Ya iremos viendo, dependiendo. Así que vámonos ya porque me muero, me muero de hambre. Aparte que es mi día de no dieta, la puedo romper y tengo ganas de comer muchísimo. ¡Vámonos! Todo el mundo va a la discoteca. Estamos en una party, no queremos estar aquí. Lo nuestro era solo para divertirse. Oigan, acabamos de llegar al primer lugar, al primer drive-thru al que iremos. La verdad me encantaría que la persona delante de mí pidiera un cuernito, que pidiera un flapecito de Oreo. Ay, no se me hace agua en la boca, Dios mío. Así que pues vamos a esperar a que alguien entre al drive-thru. Tengo hambre, ya creo que entre alguien. ¿Acaso nadie desayuna en Italian Coffee? Amigos, creo que ahí va un carro. Ah, creo que ahí va nuestra víctima. Esperen, a ver. Ahí va. Ahí va nuestra primera víctima. ¡Oh, sí! ¡Ah! Al fin vamos a desayunar. Por favor, quedanlo de adelante, pida algo rico y engordativo. Ay, a ver qué pide. Ay, tengo nervios, amigos. Solo una persona. A ver. Ya pagó, pero no vi con qué pagó, amigos. Si fue mucho o poco. Hola, ¿te puedo encargar lo mismo que la persona de enfrente? ¿Un capuchino? Sí, por favor. ¿Un capuchino de chico o grande? Chico. Bueno, igual que el de él. Ok. ¿Algún pan, algún pozo? No, es pan, sí. Aquí tiene. Una batería capaz de... Gracias. Amigos, no pide un pan rico. Miren, puedo pedir un capuchino frioreo, que es lo que a mí me encanta. O un mocha frioreo. Ah, no, el que a mí me encanta. Ay, es cualquiera de los dos. Mocha frioreo, capuchino frioreo. Yo quería... Súper bueno, pidió un capuchinito, la verdad, súper bien, súper cool. Pero no pide un pan. ¿Qué voy a desayunar? Capuchinito está bien para empezar, sino ahorita vamos a un drive-thru de Burger King o de McDonald's. Que sí me fui con Maluma. Ya nos van a dar el capuchinito. Vamos a poner adelante para que lo vean. Hola. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Capuchino chico. Quiero leer. Hoy. Ay, la huele delicioso a café y a lechita. La señorita se me quedó viendo rara, así como que está grabando y está hablando a la cámara. ¡Qué loco! Primero que nada, mándenme la bendición, mándenme suerte para que pueda salir de aquí sin que, pues, pase algo, ¿verdad? Porque no soy muy buena al volante. ¡Ah! Paso, no paso. Ay, no pasé. Soy bien tonta, amigos. Neta, soy la peor manejando. Dios mío, no, no, no. A ver, espérenme, no. ¿Qué voy a pasar? Ay, no, ya no pasé. Ay. Ay, qué estrés, qué nervios. Y ahorita voy a ir a McDonald's a ver si puedo conseguir que alguien de adelante pida algo más que un capuchino. Que pida una hamburguesita rica, que pida unos hot cakesitos, algo deli para empezar el desayuno. Ya tengo mi capuchino. Así que vamos a ir ahorita a McDonald's o a Burger King. Envenename la boca. ¡Bebecita! ¡Bebecitos! Amigos, ya. Amigos, ya. Hay alguien en el drive-thru de Burger King. Así que no hay que perder el tiempo. No sé si yo estoy grabando. Vámonos. Vamos a ver qué pide. Ojalá. Por favor, Dios mío, escúchanos. Les juro que muero por una hamburguesa. Esas como de pollito. Unas papitas. Es más, con unos nuggets que pida también sería muy, muy, muy feliz. A ver, ahí está. Ahí nos va mejor. Aparte con este calor, no sé cómo puedo pedir capuchino. O sea, están de acuerdo que pudo haber pedido, no sé, un frappecito de Oreo, un frappé normal, moca de chocolate blanco, pero no. Pidió un capuchino bien caliente con estos 40 grados en Campeche. Ya está pidiéndole adelante. Ay, no me voy a salir con que pida, no sé, un cono, con que pida nada más un paisito. Vamos a saber qué pidió. Ahora sí vamos a ordenar lo mismo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué me puede tomar el cerón, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Me podría hacer lo mismo que el del carro de adelante? ¿Un sunday de fresa? Hello darkness, my old friend. Sí, por favor. 19 pesos, de nada, y tenía el decoro, por favor. Gracias. ¿Estás bien? Sunday de fresa. Sunday de fresa. Ay, no, amigo. No puede ser. ¿Cómo que solo pidió eso el de adelante? Tenía que pedir una hamburguesa, unos nuggets y papas. No, un sunday de fresa. A ver, ¿qué vamos a hacer, amigos? A ver, un cappuccino y un sunday de fresa no es buena idea de desayuno. Aparte, el señor que nos atendió fue como, mmm, un sunday de fresa. Como que se le hizo raro lo que le dije. Como que tardó un poquito en contestarnos. Pero pues todo bien, todo cool. Ahora creo que no tengo 19 pesos para empezar. Tengo un billete, a ver si me lo quieren cambiar. Y si no, me van a decir de que, ¿sabes qué, niña? Lárgate. Le voy a hacer una sonrisa muy padre a la persona que me atienda para que no me odie. Hola. Ay, me vas a odiar. No me odies. El siguiente se te viene de cambio. Gracias. Espérate, nos vemos. ¿Quieres lo que también te traemos todo? Sí, gracias. Le caímos bien. Lo pude sentir en su mirada. Mírenlo, ahí está. Aquí está nuestra capuchinito. Vamos a tomar capuchino y helado. O sea, me voy a enfermar. Tengo una idea. ¿Y si le meto el helado al capuchino? No es buena idea, ¿verdad? Ok. Continuamos con nuestras vidas. Yo olvide lo que dije. La única forma de mantenerme callada, comiendo. Hola. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bueno, pues ahí está, amigos, nuestro desayuno. Ay, qué rico. La verdad, sí está delicioso. A ver, me voy a parar por aquí tantito. Vean esto. Bueno, aquí está nuestro desayuno del día de hoy. Capuchino y un helado. Vamos a probar el helado. Está muy bueno. O sea, de verdad, está muy rico. Ya me empalagó. No quiero que solo sea esto mi desayuno. Puedo romper el día de hoy la dieta. Así que quiero ser una gordita feliz. Vamos a ir ahorita. Ya no vamos a ir al drive-thru porque tardan muchísimo en llegar personas. Este, me estoy muriendo de hambre. O sea, como que sí quiero comer algo. Tengo muchas ganas de comer una hamburguesita o algo así. Entonces nos vamos a bajar y vamos a pedir en el mostrador lo que la persona de adelante de nosotros pida. Que ojalá que esta vez sea algo así súper rico y súper llenadero y súper engordativo. Así que, pues, vamos a regresar. A ver, ya llegamos a Burger King ahora sí. Vamos a bajarnos. Vamos a... Sí, hay varios carritos estacionados. Entonces debe haber gente. Amigos, pues ya llegamos ahora sí a buscar nuestro desayuno. Esperemos que la persona de adelante de nosotros pida algo rico. Amigos, la persona de adelante de nosotros está pidiendo algo muy rico, al parecer, una hamburguesa. Así que vamos a poder comer algo rico y delicioso. No, pero ¿por qué estás grabando, amiguita? No. O sea, veo que me he estado grabando. No, 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 es que es para un video. No, 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 no. ¿Por qué no te estoy grabando a ti? No, 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 no. No te estoy grabando a ti. No, no te estoy grabando a ti. He estado grabando para un video para mí. Me he estado grabando, ¿verdad? No, no, no. No, es que he estado grabando para un video de YouTube. O sea, no para... No, no, no. A ver, quiero ver tu video. No, pero a ti no te he grabado. No, es que no te he grabado, amigo. O sea, yo me estaba grabando a mí mismo. No te estoy grabando, amigo. No te estoy grabando. No te estoy grabando. No estoy grabándote a ti. No, yo no te estoy grabando. Yo no te estoy grabando a ti. No, no te estoy grabando a ti. No, es que no te estoy grabando a ti. No te estoy grabando a ti. Me estoy grabando a mí. No te estoy grabando a ti. No te estoy grabando Ya me estacioné en otro lugar Estoy todavía un poquito temblando Ya no se ve tanto, ya estoy más calmada Me estacioné 15 minutos, me relajé Me tranquilicé, estaba súper nerviosa Y súper alterada, les voy a contar rapidísimo Lo que pasó, pues ya vieron que llegamos A Burger King y nos bajamos porque no habíamos Conseguido nada de comida como que verdadera Entonces de que me bajé y había una Persona delante de mi que era un tipo Y el tipo como que ya estaba ordenando Entonces como que yo empecé a grabar a mi Como vieron en el video de que La persona delante está pidiendo algo de él Ya vamos a poder comer bien, no sé qué Entonces en eso el tipo se voltea y me dice ¿Por qué me estás grabando? Yo de que no, no te estoy grabando a ti, me estoy grabando a mi Es para un video, para mi canal O sea como que le intenté explicar, en ese momento amigos No sé qué pensé, yo me quedé como que en shock O sea de hecho se ve mi risa nerviosa en el video Yo me quedé así como que ¿Qué está pasando? Entonces en eso el tipo de que dame tu celular Borre esos videos, es que ¿Por qué me estás grabando? ¿Y por qué me tienes que grabar? Se puso así súper loco, no sé Los de Burger King se quedaron así de ¿Qué onda? O sea que les juro que todos los empleados estaban viendo Entonces en eso el tipo se enojó y dijo Esta niña me está grabando, ya no quiero nada Y se fue súper grosero O sea que se dio la media vuelta y se salió del lugar Entonces yo me quedé como que en shock Yo dejé de grabar, estaba súper nerviosa Y estaba súper incómoda Porque todos los de Burger King me estaban viendo como que ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Me quedé así de, no tengo ni idea de qué es lo que está pasando Total, que ya dejé de grabar Me salí del lugar y ya como que me sentía súper mal Entonces me fui caminando a mi carro Y justamente cuando salí de Burger King Veo como que de reojo está el tipo Pero la verdad no quise voltear porque ya estaba toda asustada Entonces en eso, según yo, empecé a ver que me empezó a perseguir Y yo de que no sabía si estaba imaginando El que es que dije, por lo que sea, voy a empezar a grabar Y de que sí, el tipo me estaba persiguiendo Y me seguía diciendo Ok, ¿por qué me estás grabando? Deja de grabarme ¿Para qué me quieres grabar? Borra esos videos Dame tu celular Se puso súper loco Me intenté subir súper rápido al carro Le puse seguro al carro Y ya en eso de que me seguía diciendo cosas Y como que tocaba el cristal Así de ahí, deja de grabarme ¿Por qué me estás grabando? O sea, mal, mal, mal el tipo Vean, yo estoy como que un poco alterada Asustada Por eso, perdón, si grito Y ya que me subí Me eché en reversa Me fui del lugar Y pues hasta ahorita que ya estamos aquí En McDonald's En otro lugar estacionada Ya un poco más tranquila Un poco más relajada Pero la verdad, amigos No sé si quiero seguir con el video Porque estoy un poquito asustada Un poquito nerviosa aún Entonces igual yo ahorita solo me bajo Y pido algo para mí Porque siento que ya lo merezco Me estoy muriendo de hambre Y siento que no acabo de terminar Con un video bien Entonces, pues acompáñenme A ver qué pasa Voy a encargar Una Magpollo Con refresco Pero puede ser para llevar Por favor ¿No tú? Sí, por favor Pues bueno, amigos Lo hemos logrado Lastimosamente Tuve que pedir Pues lo que se me antojó Lo que yo quise Porque muero de hambre No, no es cierto La verdad es que sí Muero de hambre Pedí algo que me encanta Que siempre pido ahí Y que pues es digno De romper la dieta No había nadie adelante Entonces yo dije Es mi oportunidad Para pedir lo que se me dé la gana Y pues miren Les voy a enseñar lo que pedí Pedí Vean Estas deliciosas Riquísimas Deliciosas Maravillosas Papitas Una colgando No se va a desperdiciar Me la voy a comer Vean esto Qué rico Este, también pedimos Una hamburguesa Bien chula Esta que es mi favorita De McDonald's Bueno, la que yo siempre pido Que me encanta Que la disfruto Una Magpollito La verdad es que Entre todos los males Qué bueno que el señor No quiso que pidiera Lo mismo que él Y que se puso como loco Porque pues al final Gané Salí triunfanding Como siempre Porque pude pedir Lo que se me antojó Lo que quise Se me hace agua la boca Amigos, como pueden ver Se me está haciendo Agua la boca Vamos a ver qué tal No tienen idea De la delicia Siento la grasa Recorrer mis venas Tapar mis arterias Valer la dieta Valer el ejercicio Que he hecho todos estos días Pero increíblemente bueno amigos Espero que estén viendo este video Y que se les esté antojando O sea, sí fue como que Un final inesperado Pero al final Final feliz Porque pues estoy comiendo Lo que se me antojó Lo que quería Es carcuchy Y no te estás atragantando Porque no veo que muestres Tu refre Aquí está Aquí está Vean esta belleza Uy No, 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 no Si vamos a romper la dieta Ay, qué delicia Vean mis ojos rojos Tiene años Siglos Una eternidad Que no tomaba refresco con gas Wow De verdad Estoy sintiendo a gloria Este desayuno Que al final terminó siendo Lo que yo quería Lo que yo deseaba Lo que yo esperaba Pero bueno amigos Ahora sí Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Que les haya gustado un montón Que lo hayan disfrutado conmigo Que también se hayan asustado Con todo lo que vivimos Con todo lo que pasamos Los quiero muchísimo Gracias por llegar hasta este punto del video Ya saben que si les gustó No olviden darle muchos likes Tampoco olviden suscribirse Si son nuevos en este canal Porque todas las semanas subimos video Y también recuerden Que voy a estar mandándole Notita de voz por Instagram A todas las personas Que ahora mismo vayan Me sigan Y me manden por mensaje directo Es carcuchy Vengo de tu último video Les voy a estar respondiendo Con una notita de voz Para que platiquemos por ahí Así que vayan a seguirme muchísimo a Insta Y pues los amo Los adoro Los quiero mucho Que Diosito me los bendiga Y yo los veo Hasta el próximo video Adiós Chau